Hola, esto es Acting College, Colegio de Actuación. Tercer episodio. La pregunta es si la pausa se debe de usar como parte de comunicación con el otro. Antes que nada quisiera establecer una premisa para que hablemos de lo mismo. Y es que sobre un escenario o dentro de la ficción, esté puesta en cualquier ámbito, ya sea televisivo o escénico. Todo lo que sucede tiene que ver y repercute con la comunicación con el otro. El otro ya sea actor, otro intérprete o el público mismo. Quien también recibe como parte de la comunicación el diálogo, la pausa o el silencio. Y todo tipo de estímulos, sean lumínicos, sonoros, etc. De manera que sí, se debe usar como parte de la comunicación con el otro. Sin embargo, quiero aclarar algo y con todo respeto lo digo. Hay actores, o habemos, me cuento entre ellos, que lamentablemente hacemos un uso exagerado de la pausa por razones diferentes. Ya sea ignorancia, puede ser incompetencia, puede ser ego, puede ser inconsistencia a nivel laboral. Es decir, se ponen tan nerviosos que consideran que hacer una pausa es llamar su atención. Yo hago una invitación a todo actor que hacemos una pausa, que siempre sea en función de la moderación del trabajo colectivo para que el otro, así espectador o el otro ejecutante, participe con nosotros de esa pausa, si es justa, si es verdadera. La verdad es contundente y siempre se va a sentir. Cuando estamos trabajando con otros actores donde se hace el mal uso de la pausa, no nada más se pierde la atención a la acción física o ficción, sino además se pierde el respeto entre nosotros. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya no te creo. Esa es una acotación que yo hago simplemente por ser actriz y por ser criticona. La respuesta es la anterior. Y bueno, una aclaración rápida. Esto no es una clase de actuación. Normangélica en efecto da clases de actuación de repente cuando tiene tiempo y son mucho más largas y siempre están acompañadas de algún ejercicio para la comprensión del concepto. Esto simplemente es una conversación, un conversatorio con ustedes y para ustedes. Si alguien más tiene alguna pregunta específica que hacerme, tiene que buscarme en mi canal Maestra Normangélica, que es de YouTube, y ahí podremos seguir hablando sobre el tema. Les agradezco, como siempre, su atención. Bye.